Hoy es a martes en la mañana y está super frío aquí en New Jersey. Ya estoy lista para el trabajo, pero antes de terminar de arreglarme, les hice un video que se los voy a poner después de este que les estoy haciendo. Y es acerca de consejos en el tiempo de invierno. Y una de las cosas que quiero decirle que tenemos que estar muy pendientes de nuestros abrigos que estén preparados, que no les falten botones, que el zipper trabaje y estar pendiente de los abrigos de los niños. Muchas veces algunos padres no revisan y después los niños tienen mucho frío y andan con los abrigos, con los botones que les faltan, el zipper roto. Es tiempo de ya antes de empezar el invierno más fuerte que ustedes compren. Hay un gatito precioso ahí atrás, miren. Que compren los gorros, las bufandas y todo lo tengan listo para sus niños y para ustedes. Tenemos que estar siempre revisando nuestra ropa que esté en buen estado. Y es muy, muy bueno tener en la casa botones, hilos, agujas para estar arreglando esas cositas que algunas veces se rompen y es muy feo. Yo muchas veces he visto personas con la ropa con muchos imperdibles pins y se ve súper feo cuando faltan botones y en vez de poner un botoncito en dos segundos ponen esos imperdibles y esos pins que se ven muy feos. Así que estén pendientes de todos esos detallitos porque son súper, súper importantes. Tengo un poquito de catarro porque ha estado muy frío en estos días y me desabrigué el otro día y enseguidita cojo catarro. Como ustedes ven ya me puse el pelo negro otra vez porque a Frankie ese rojo no lo convenció. Y yo también estoy acostumbrada al color negro. Por eso me levanté tempranito y quise hacerle este video porque lo había hecho en dos días, dos videos y no había hablado con ustedes y les puse algunas recetas. Me gustaría que me dejaran abajo de este comentario si ustedes quieren que les siga poniendo recetas de comida saludable, de comidas que yo hago súper fácil y súper nutritivas y buenas para la familia. Tenemos que cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestro peso y es muy bueno saber recetas de comida que son súper rápidas y a la familia le gusta. Así que no dejes de comentarme, de darme un like, de share algún video mío en tus redes sociales para que más personas se unan a nuestro canal. Quisiera hacerle otras recetas y me gustaría saber si a ustedes les gusta. Y también me gustaría si quieren que toque algún tema que ustedes han visto que no he tocado. Sé que le debo a unas suscriptoras algunos videos de cómo corto mi cabello en capas y también quieren que haga, otra suscriptora me preguntó que cómo yo hago el pavo. Tengo que hacerle esas recetas y ese tutorial de cómo me corto mi cabello, se los prometo. Y díganme debajo de aquí en los comentarios qué ustedes quieren saber de mí o qué ustedes quieren que yo les diga. Y yo les prometo que hago el video. Así que ahora los dejo en el pedacito del video que les puse. Pasen un día lindo, una linda noche según estés viendo este video. Y recuerden, sean felices. Amen la vida. Quieran todo lo que tienen a su alrededor. Disfruten cada segundo de esta maravillosa vida que no es perfecta. Nadie la tenemos perfecta, pero vale la pena vivirla. Vale la pena sonreír. Vale la pena ver todo lo lindo que tenemos gratis a nuestro alrededor. A veces el dinero no compra la felicidad, el amor y muchas cosas que es lo que se nutre el ser humano. Así que pasen lindos, sean felices. Muchos besitos de parte de mi hija, de Frankie, de mi gatita y de mí para ustedes. Y no te vayas porque aquí continúa el video. Besitos. Hola, hola amigas y amigos. Aquí estoy con ustedes. Y he estado un poquito malita de catarro, pero ya estoy bien, gracias a Dios. Antes de empezar este video, quiero darle las gracias a todas las suscriptoras y suscriptores nuevos que han entrado a mi canal. Muchas gracias por unirte a esta familia que tenemos aquí muy fuerte. Quiero decirles que estoy muy, muy contenta porque ya viene el invierno y a mí me encanta esta estación del año porque podemos sacar las bufandas, los gorros, los sombreros, abrigos bonitos. Y un consejo que les voy a dar es mantener todas las ropas separadas por colores en su closet. Así que cuando se van a vestir, van directo al lugar donde tienen la ropa, por ejemplo, negra y la ropa de otros colores. También otro tip que quiero decirles es poner todos los sombreros y gorritas y bufandas en un mismo lugar para que ustedes sepan donde los tienen. Porque si tenemos las cosas en diferentes closets, diferentes lugares, las de estaciones, pasamos mucho trabajo. Además, quiero decirles que es muy importante la noche antes sacar la ropa que te vas a poner en la mañana para tu trabajo o para el lugar donde tú vas a salir. Porque así vas a tener tiempo en la mañana de maquillarte, de arreglar tu cabello. Y es muy importante que busques también los accesorios. Aquí les quiero enseñar que hoy estoy vestida de blanco y negro. Y como ustedes ven, la salla es de cuadro blanco y negro. Me puse una pulsera blanca y negra con la blusita negra y tengo estos aretes que son blancos y negros. La importancia de tener todo organizado es que así se nos va a facilitar la forma en que vamos a arreglarnos en la mañana. Ustedes ven, estos aretes son la misma forma de la salla en cuadro blanco y negro. Pues yo tengo todos los accesorios negros y blancos en una bolsita en mi gaveta. Así cuando voy a ponerme la ropa, voy derechito a buscar eso. Si no tienes mucha capacidad para guardarlo, cómprate las bolsitas Cipro o otras bolsitas en las tiendas de dólares y así puedes separar toda tu joyería. Porque si las mezclas no vas a encontrar nada y vas a tener muchas cosas bonitas y no vas a encontrarlas y no te las vas a poner. Las carteras también tenemos que tenerlas organizadas y recuerda siempre sacudirlas, sacar la basura de ellas, esos papelitos y recibos que nos quedan para que no se vayan acumulando cosas feas en las carteras. Y ya por último de este video, quiero decirles que el pelo también es muy importante. Si no tienes tiempo de arreglártelo, simplemente súbetelo así en un moño y te puedes hacer unos pelitos así sueltecitos adelante y se ven muy bonitos. Hasta que tengas el tiempo de arreglarte bien tu cabello. Así que les mando muchos, muchos besitos. Gracias por estar conmigo. Gracias por seguirme. Diosito me los bendiga. Hasta el próximo video que hoy les voy a subir uno en la noche porque quiero enseñarles algunas cositas que compré. Besito. Hasta el próximo video.